Están los compañeros del nivel de educación indígena de la sección 7, los compañeros del Consejo Central de Lucha Histórica de la sección 7, los compañeros de Televisión Humanitario y la Dirección Política de la Asamblea Estatal Democrática de la sección 40. Bueno, vamos ahora a conocer en estos momentos este boletín de prensa para que tengan conocimiento de la opinión pública y sobre todo nuestras bases movilizadas, el Magisterio Chiapaneco, militantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. ...Nacional de Trabajadores de la Educación, Asamblea Estatal Democrática de la sección 40 del Cente-Cente, nivel de educación indígena de la sección 7, Consejo Central de Lucha Histórico de la sección 7 y Telebachillerato Comunitario, Dusla Gutiérrez a 20 de noviembre de 2020, boletín de prensa, a las bases dignas y combativas, a los medios de comunicación, al pueblo en general, a 10 meses de... ...19, se ha evidenciado aún más el verdadero rostro del actual gobierno. Y es que, a dos años de su periodo, la realidad no dista mucho de los gobiernos antecesores. Las cifras de presos políticos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, asesinatos extrajudiciales, desalojos violentos y feminicidios, han incrementado súbitamente, a la par de medidas económicas tomadas con el pretexto de la pandemia. Estos sofismas son evidentes en estados de sitio, militarización del país, privatización de los servicios de salud pública, desempleo y salarios posicionados, es lo que ha padecido el pueblo trabajador, mientras la burguesía incrementa sus ganancias. En Chiapas, lo mencionado anteriormente, ha provocado la movilización de diferentes sectores populares que, con acciones políticas de masas, exigen el cumplimiento de sus justas demandas. Un claro ejemplo de ellos es el sector salud, estudiantes normalistas, estudiantes de la UPN, campesinos y locatarios, los cuales han recibido por parte de la actual administración la represión y la criminalización de la protesta popular, pues la política dilatoria es la táctica que, en concordancia con el gobierno federal, opera en Chiapas, ya que se atiende, pero no se resuelve nada. En nuestro gremio no es la excepción. Las justas demandas del Magisterio Chapaneco no han sido resueltas y solo se han dado largas desde las estructuras de Secretaría de Educación y de Palacios de Gobierno, asentando el hostigamiento y la represión económica administrativa y jurídica contra los maestros consecuentes que alzan la voz para realizar la crítica política. Por ende, la militancia es indicativa de persecución. Un ejemplo claro de ello es lo acontecido contra el Secretario General de la Asamblea de la Asamblea de la Secretaría de la Sección 40 y otros integrantes del Comité Ejecutivo, mismos que son hostigados desde la Fiscalía General de la República y a través de visitas de cuerpos policíacos. La respuesta de oídos sordos del Gobierno Estatal a las justas exigencias del Magisterio y de todos los sectores testifica que de ninguna manera se privilegia el diálogo, se acrecienta la falta de solución y la impuridad, demostrando en la vía de los hechos que no existe voluntad política del actual Gobierno de atender responsablemente la exigencia de justicia y que se antepone la represión antes que atención y solución a las exigencias populares. Derivado de lo anterior, nos vemos en la necesidad política de organizarnos y coordinar como referentes militantes de la CENTE, Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40, Nivel de Educación Indígena de la Sección 7, el Consejo Central de Lucha de la Sección 7 y Telebachillerato Comunitario, emprendiendo una jornada de lucha que comienza con la denuncia de la cerrazón del Gobierno del Estado para solucionar los problemas del Magisterio Movilizado Militante de la CENTE. A través de conferencias de prensa y la acción política de masas, este 27 de noviembre del presente año, exigiendo al Gobierno del Estado la inmediata atención y solución a nuestras justas demandas, pues la voluntad política debe objetivarse en la atención inmediata, ser irresponsable de las exigencias populares y no a la simulación política de las instancias del Gobierno actual. Ante esta situación, responsabilizamos al Gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, al Secretario de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, al Fiscal General Jorge Luis Llave Navarca y a la Secretaria de Educación, Rosa I.D. Domínguez Ochoa, por algún atentado de violencia o represión en contra de cualquier militante del Movimiento Magisterial, Estudiantil y Popular de Chiapas. A romper la coyuntura burguesa. Alto a la criminalización y represión contra el Movimiento Magisterial, Estudiantil y Popular. Libertad inmediata de todos los presos políticos de la Cuarta Transformación. Total rechazo a la ley de la UCCAM. Exigimos Congreso seccional democrático. No al cierre de los telebachilleratos comunitarios en Chiapas. Establecimiento del subsistema de telebachillerato comunitario. Pacificación y pago inmediato a los trabajadores del telebachillerato comunitario. Pago a los maestros interinos de apoyo educativo, asignación temporal y por costeo. Solución a las demandas de los referentes de lucha del Movimiento Magisterial, Estudiantil y Popular de Chiapas. Unidos y organizados, venceremos. Nada que quisiéramos dar a conocer, que este boletín de prensa trae como objetivo el accionar político para el 27 de noviembre. El día de hoy, las cuatro direcciones políticas nos estaremos sentando para diseñar cuál va a ser el plan de acción. Y este es el objetivo de esta conferencia de prensa, ante la cerrazón total del gobierno del Estado para solucionar las demandas del Magisterio movilizado. Nos hemos estado sentando con el...